Voy a hablarles de libros, de todos estos libros que tengo acá, miren, 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 todos estos libros, así que si a ustedes les gusta, gente que venga y hable y recomiende libros porque les gustaron, bueno, tengo todos estos para venir y hablar de ustedes, y pero que tienen de particular estos libros, saben que tienen, que yo siempre que termino de leer un libro, cuando lo termino les saco una foto y la guardo en el teléfono, y el otro día estaba viendo todos los que había leído para hacer un video y digo, que onda digo, tan, yo leí más. No leí más que todos estos, y me di cuenta de algo. ¿De qué? Hay muchos libros a los cuales no le había sacado foto porque no lo había terminado, pero no porque no me habían gustado, sino porque hay una particularidad que tengo yo como lector, que es la lectura de libros de cuentos. Estas no son novelas, sino libros de cuentos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo soy como lector de cuentos? No tengo la costumbre de leerlos completos, de punta a punta de un tirón, sino que los voy mechando, los voy espaciando, los voy intercalando entre otras lecturas. Supongamos, leo dos o tres cuentos de un libro, leo una novela, agarro otro libro, leo dos cuentos, vuelvo a retomar una novela, termino esa novela, leo dos cuentos, agarro una novela, leo entre medio de los cuentos. Entonces, es como discontinuada mi lectura de cuentos, pero es discontinuada, pero a la vez continua, porque o sea, la voy interrumpiendo, pero siempre estoy leyendo cuentos, y este año ha sido un año en el cual leí muchos. Entonces digo, les voy a recomendar estos libros. Pero primero me presento, soy Franco Fernández, esto es el Castillo de los Libros, acá hablamos de historia, literatura, lecturas y todo eso que a vos tanto te gusta de los libros. Así que, si tanto te gusta, pensá en suscribirte, que es gratis, no te cuesta nada, tenés que apretar un botón y siempre vas a encontrar un castillo lleno, lleno de libros, como este que está acá. Que esto es maravilloso. Esto es un regalo que me hicieron Elías y Noah, que se lo encontraron tirado en la calle. Y es un librazo, es narraciones de Anton P. Chekhov. Les he hablado muchas veces de este escritor, porque es uno de esas personas y personalidades de la literatura que me fascinan. Y en este caso tenemos una muy bella edición de Salvat, que ya tiene varios años encima. Si ustedes ven libros de esta colección, así con este formato, agárrenlos, porque suelen ser muy baratos y tener muy buenas traducciones y muy buen contenido. Acá en este caso es un libro de cuentos que incluye de varias épocas de este escritor. A ver cuántos incluye, ya les digo, porque tiene muchos. A ver si tengo el... no, mira, no tiene índice por acá. Pero ¿de qué se tratan estas narraciones? Ah, mira, sí, mira, todos estos tienen. Estos cuentos están situados en la Rusia de finales del siglo XIX. Y lo que hizo este escritor es ser uno de los grandes maestros de narrar historias... No diríamos reales, pero que podrían suceder en la vida cotidiana, metiéndose hasta lo más profundo y en la esencia de los seres. A cada personaje él lo va a interpretar a partir de una historia muy conmovedora a veces, a veces muy risueña, a veces muy picaresca, a veces desgarradora. Pero nos va a pintar la esencia del ser humano, cómo es la persona. Nos va a describir de tal manera, a partir de esa circunstancia, de esa historia, cómo somos los seres humanos. Con simples retazos, simples detalles. Y así nos encontramos, no solamente una calidad de historias, que realmente vas a decir, mira vos la historia que estás contando. Sino que además cada personaje te va a ir dejando algo a partir de los rasgos que él vas describiendo. A veces en breves líneas, a veces en simples gestos, en humildes detalles. Uno va viendo distintas capas sociales, uno va viendo distintas formas de personalidades. Y abarcan todo un universo, todo un mundo. Los personajes de Chekhov son muy reconocibles porque son personas del pueblo, gente común y corriente. Que puede ser el tipo que maneja un carro, que puede ser la hija de una sirvienta o la propia sirvienta. Puede ser un burócrata. En sí, te va a ir pintando un montón de escenas que hacen de cada uno de estos cuentos. Por ejemplo, mira, hay un cuento que se llama Ladrones. Te imaginarás la historia. Otro que se llama Un asesinato. Otro que se llama Vecinos. Obviamente, ¿de qué trata el cuento Vecinos? De los vecinos. ¿Ves lo que te digo? Pero la pintura que realiza no es una cuestión librada al azar. Sino que está todo muy pensado, muy detallado. Y hacen que Chekhov haya sido uno de los maestros del cuento realista del siglo XIX. Principios del XX. Influyendo en grandes... Grandes y no, pero tremendos escritores como, por ejemplo, este que tengo acá, que es Raymond Carver. Si este fue el gran maestro del cuento del siglo XIX, podríamos decir que este es otro de los grandes maestros del cuento, pero americano, norteamericano, del siglo XX. Carver nos mete en casas de clases trabajadoras americanas, clases medias, venidas a menos. No meten esas adentro de hogares. Muchas veces trastornados por conflictos de parejas, muchas veces vidas y realidades que están sufriendo a partir de incomodidades del trabajo, del no trabajo. Se va a meter muchas veces en la depresión, en las infancias, a veces arruinadas, a veces destruidas. Entonces también vamos a tener pinturas de personas que pueden ser las que estén viviendo en tu casa de al lado y que estén sufriendo violencia de género, violencia familiar, como puede ser vos mismo que estás atravesando una depresión. En esos lugares se mete Raymond Carver y lo hace con un estilo seco, con un estilo preciso, donde no abundan las metáforas, sino que más bien trata de ir narrando, contando lo que va pasando y metiéndose de a poco dentro también de la psicología. Sin apelar a los golpes bajos, pero que muchas veces te duelen como si fuera uno de ellos. Son la particularidad que tienen los cuentos de Chejo, o muchísimos más, a veces los de Carver, es que son relatos cortos. ¿Qué tiene de bueno esto? Que en 15 o 20 minutos te leíste una historia que te reventó la cabeza y que te va a marcar quizás como una novela. ¿Por qué yo no termino a veces de leer de un tirón los cuentos? Porque siento que no los disfruto, los libros de cuentos, quiero decir. Siento que si me leo todo esto en un mes, no disfruto y no saco el jugo necesario que hay en estos cuentos. Hay mucho para sacar de cada frase, de cada párrafo, ni hablar de cada historia. Entonces estos escritores, al ser tan, tan, pero tan grosos, nos van, cada línea, cada palabra, te diría, cada coma, está puesta por algo. Entonces no solamente te vas a deleitar con la historia, sino que te vas a quedar pensando. Y si te interesa escribir, tenés que ir viendo lo que hacen estos tipos, qué recursos utilizan, cómo plantean las incógnitas, cómo las resuelven, cómo uno se va metiendo hasta tal grado que por momentos sufre y le hacen caer las lágrimas. Les puedo decir que con estos dos escritores lloré con algunas de sus historias. Particularmente con una que se llama La Tristeza. Esto lo he contado en otro libro de Chekhov. Y acá hay uno que no me acuerdo ahora cuál era, pero lo que tiene este libro de cuentos, que si lo consiguen, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco libros compilados. O sea, acá hay cinco tomos de libros. Son los cuentos completos, todos los cuentos de Raymond Carver. Si no los conocen estos escritores, vayan ustedes a verlos, googleenlos también y traten de ir encontrando cosas. Yo lo que les pido es que acá abajo en los comentarios me digan con qué libros de cuentos ustedes se maravillan. Y en el caso de que no sea así, que me pongan, franco, la verdad, no estoy habituado tanto a los cuentos. Yo sin más de leer poesía, yo sin más de leer novela. Me lo ponen en los comentarios porque estoy haciendo una encuesta, porque estoy notando muchas veces que los videos en los que hablo de cuentos, baja las vistas. Si hablo de una novela, hay muchas vistas. Si hablo de cuentos, hay pocas. Y digo, ¿por qué tendrá que ver? ¿Habrá menos lectores de cuentos? Quiero saberlo. ¿Leés cuentos? Me lo ponés en los comentarios. Quiero saber, porque a veces cuando uno prepara un video, y esto es algo muy personal, piensa, ¿qué hago? ¿Destino media hora de mi vida en un video y subirlo y editarlo y todo? Bueno, no lo edito, pero bueno, ponele. Para que lo vean poca gente o hablo de una novela que lo van a ver más. Y a mí me gustan mucho los cuentos. Entonces, qué sé yo, poneme en los comentarios. Sí, habla de cuentos, franco. Vamos con otro que leí este año, que no lo terminé. Y que por ahí tenga que ver con una especie de mini decepción. Pero como no lo terminé, no lo quiero hablar demasiado. Que es un lugar soleado para gente sombría de Mariana Enríquez. Me encanta Mariana Enríquez, o por lo menos me encantaron sus dos primeros libros de cuentos. En su momento, año 2017, 2018, me impactaron muy fuerte. Yo te los leí, me gustaron, los compartí, los recomendé. Y en este 2024, editó su tercer tomo de cuentos. Que es Un lugar soleado para gente sombría. Esperaba mucho, porque tenía mucha ansiedad. Tenía mucha expectativa sobre este libro de cuentos. Pero lo que fui leyendo, no sé si colmó. Y no sé si llegó a los estándares que en algún momento había alcanzado. Pero de todas maneras, lo voy a dejar reposar. Y lo voy a ir retomando en distintas partes del año. ¡Vos! ¿Leíste libros de cuentos este año? Ponemelo en los comentarios. Y ya que está, recomendame algún libro de cuentos que a vos te parezca particularmente interesante. Para un lector como yo, que vas viendo más o menos que intereses tengo. Acá abajo, dale. Hay comentarios. Me ponen, si ya que andás por ahí abajo, suscríbete al canal. Que tenemos que llegar a los 3.000. Estamos ahí cerquita en este momento. Y además, ponle un me gusta. Queremos llegar a los 100 me gusta en un video. El día que lleguemos a los 100 me gusta, nos vamos a poner muy felices. ¿Qué otro tengo acá? Mirá lo que tengo acá. Mirá lo que tengo acá. A ver si lo conocen a este. Se lo he nombrado muchas veces. Bernardo Cordon. Escritor argentino, década del 40, 50, 60. Creo que incluso los 70. Abarcó muchos años escribiendo. Y es otro de esos que se vuelca al realismo. Historias, por lo menos de las que están compiladas en este libro y en otro que tengo por ahí. Que son cuentos breves. No exceden las 20 páginas, por lo general. Alguno que otro más, por lo menos en este tomo. 40 como mucho. Que se meten en historias cotidianas. De gente de los suburbios. Gente de las orillas. Gente de las afueras de una ciudad. Que a veces se acercan hasta el centro. Donde están sufriendo penurias. Muchas veces económicas. Muchas veces laborales. Que se van rodeando a veces de la mala vida. Que van entrando en bares de mala muerte. Que van entrando en tugurios. En antros. A veces si entran en una iglesia para poder redimirse de sus pecados. Gente que va llevando una existencia muchas veces complicada. Gente que vos ves muchas veces en la calle. Que por distintas cuestiones de la vida. No está atravesando su mejor momento. Tanto anímica. Como espiritual. Como psicológica. O como económicamente. En esos personajes enturbiados. En esos personajes complicados. En esos personajes que están atravesando momentos. Que por lo general no suelen ser los más felices. Se incrustan estas historias. A mí me apasionan este tipo de historias. Y sobre todo cómo están escritas. Porque lo que hace Cordon. Es poderle un estilo. Donde dentro de su pluma. A veces hay mucha poesía traficada. Va dejando hermosas frases. Que bien podrían ser partes de versos. De una poesía. Adentro de una historia que muchas veces puede ser. O trágica. O puede ser. No siempre son trágicas. Pero por lo general. Son personajes que no están muy adeptos. Al trabajo convencional. Situados en contextos históricos. No muy favorables a los trabajadores. En eso se basa gran parte de los cuentos de Bernardo Cordon. Y a mí. Una vida y una historia feliz. Demasiado no me conmueve. En cambio cuando la historia tiene mucho drama. Mucho despelote. Mucho humo alrededor. Cuanto más humo y más espeso sea el ambiente. A mí más me gusta. Así que. Gran recomendación de Bernardo Cordon con los cuentos. Búsquenlos por internet. Son difíciles de conseguir estos libros. No los veo muy seguido. Si los ven. Comprenlo. En algún momento lo van a leer. Y les va a gustar mucho. Tengo tres más. Para el recomendarles. Les voy a recomendar. Algo antes. ¿Qué es esto? Que ven acá. Hacerse miembros del canal. Darle un aporte. Porque si a ustedes les gusta este canal. Pueden hacerse miembro. ¿Qué significa eso? Unirse a esta comunidad. Y ser parte de las discusiones que estamos dando. En nuestro canal de. ¿Cómo se llamaba esto? Discord. Hablamos de libro en Discord. Así que ahí. Toda la comunidad. Cerrada. Como Mika Garrido. Como Maylin Sonies. Ya son parte de esa comunidad. Y estamos charlando. En unos canales. Que se crearon. Con gente que también. Está ingresando. Como por ejemplo. Los que. Puedan unirse con el Gracias. Como César de Mancilla. Como Harald Online. Pónganse en contacto. Si se unen a esa comunidad. Privada. Que hay. De hablar de libros. Gracias César de Mancilla. Gracias Harald Online. Que por ahí. No se quisieron suscribir. Todos los meses. Pero dijeron. Bueno. Quiero ser parte de. Un apoyo. Por ello. No van a estar en el grupo. Pero quieren ser parte. Y de alguna manera. Ayudar. A que esto vaya creciendo. Ayudar. Entonces. Con una aportación. Módica. O más generosa. Eso lo determinan ustedes. Abajo hay un botón que dice. Gracias. Lo aprietan. Y pueden aparecer acá en pantalla. Con los agradecimientos nuestros. Como César de Mancilla. Y Harald Online. Así que. Sigo con las recomendaciones de libros. Por favor. Si les copa. Háganos una ayuda. Que para nosotros. Por más mínima que le parezca. Nos ayuda muchísimo. Tenemos que seguir. Haciendo crecer este canal. Y todo el dinero que ganemos. Sea por el bien de esto. Me quedan tres. Este ha hablado un montón. Y de si siempre me hablas del mismo. De Bolaño. De Bolaño. Upa. Estoy leyendo. Putas asesinas. Así se llama el libro. Putas asesinas. Libro de cuentos. A mí lo que más me interesa de Bolaño. Por lo general. Suelen ser las novelas. Sin embargo. En el mundo de los cuentos. También nos encontramos. Y ahora que me doy cuenta. Todo lo que te vengo. Bueno. Enríquez no. Enríquez va más por el. Por el terror. Pero. Cordon. Carver. Chekhov. Y Bolaño. Están incrustados en. Uy. Esto se empezó a trabar. O se ve bien. Bueno. No sé. Si se trabó. Hagan de cuenta. Que no pasa nada. Porque veo como que la compu. Se está trabando. Así que si ven que está trabado. Pongan. Que se hable. Bolaño es otro tipo. Que nos va a meter en historias realistas. Historias. De personas. Que muchas veces. Están al borde. De. Situación. O en realidad. No al borde. Sino que nos. Lo que a mí. Más me interesa. Del Bolaño. Como escritor. Acá no es tanto el estilo. Que lo utiliza. Que si es. Por ir más. Llamativo. Más notorio. En sus novelas. Como que los cuentos de Bolaño. Por lo general. La forma. Narrativa. Es la convencional. De un cuento. Ahora. Lo que va contando. A veces. Impactante. La historia. Tengo la sensación. De que lo que ha hecho. Bolaño. Con sus cuentos. Es captar. Y tener un muy. Buen oído. Un oído. Muy agudo. Muy incisivo. Sobre lo que él iba escuchando. Porque por lo general. El narrador. Quien nos va narrando la historia. En estos cuentos. Suele. Rememorar. Alguna historia. Que él escuchó. O en algún bar. O en alguna cantina. O en alguna esquina. En alguna vereda. En alguna situación. Bastante particular. Con personajes. Con personajes. Que por lo general. Se salen de la norma. Se salen de la ley. Se salen de lo estipulado. Por nuestra. Buena conciencia. Entonces. Te vas a encontrar. Personajes. A veces. Inescrupulosos. A veces. Valiantes. A veces que. Están ahí. Tratando de. Llevar adelante. De la manera más. Decorosa. La vida. Pero que por alguna situación. No tan extraordinaria. Terminan desbarrancando. Y hay de todo. Hay personajes. Que han sido trotamundos. Que han recorrido países. Y que nos cuentan. Costumbres de otros lados. Que a nosotros. Podrían parecernos extrañas. Sin embargo. Ellos la experimentaron. La vivieron. Y la llevaron a cabo. A fondo. Y nos cuentan experiencias. Bueno. Los cuentos de Bolaño. Atención a la historia. Siempre a la historia. Lo que cuenta. Los hechos. Son. Imperdibles. Me quedan dos. Y esta vez. No te pedí tanto comentario. Así que dale. Dejame un comentario. Y aunque sea. Decime franco. Llegué hasta los 20 minutos. A ver. Acá siempre miro. Cuántos minutos van de video. Sí. Van 20 minutos. 20 minutos. Así que. A ver. 20 minutos. Casi 20 minutos. Entonces. Lo que te pido. Es que por favor. Le pongan me gusta al video. Y ve lo que tengo acá. Relatos de Frank Kafka. ¿Cuántas veces vine a hablarte de Kafka acá? Un montón. Incluso este canal. Este canal se llama El Castillo de los Libros por una novela de él que es El Castillo. Pero acá tenemos sus cuentos. Y el tomo 2 de los Hada. Como ves ahí. Lo que tiene. Es que. Reúne cuentos que él no publicó en vida. La historia de Kafka es apasionante porque él era un escritor que no vivía económicamente de sus libros. Sin embargo fue quizás el más importante de la literatura mundial del siglo XX. O uno de los más importantes ni hablar e influyentes. Alguien que marcó un antes y un después con lo que escribió. Pero que cuando estuvo en vida pasaba prácticamente desapercibido. Cuando Frank Kafka estaba vivo no era un escritor reconocido, mencionado, galardonado. Absoluto. Incluso sus libros más conocidos permanecían en las librerías muy pequeñas. En las cuales se exhibían durante mucho tiempo y nunca se agotaron. Se dice que tardó en reeditarse su obra 10 años después de su muerte. Y que 20 años después la edición que logró el éxito. Por lo cual tenemos un personaje Frank Kafka que es conocido mundialmente. Pero que en su vida era más conocido por su trabajo de oficinista que de escritor. Muchos de los cuentos, historias, relatos, cartas y novelas que escribió no vieron la luz mientras él estuvo en vida. E incluso le pidió a su mejor amigo que las prendiera fuego, que las destruyera cuando él muriera. En su lecho de muerte le pidió a su mejor amigo, a Max Brod, que destruyera todo el legado que él había dejado. Todo lo que él había dejado escrito sin publicar. Por suerte su amigo Max Brod no le hizo caso y publicó. Y acá tenemos un tomo donde están sus cuentos, sus relatos que no fueron publicados por él en vida. El tomo 1 que lo tengo por allá, que lo leí en los años anteriores. Recopila lo que él sí llegó a publicar. Y acá hay otro. Otros textos que envuelven el misterio. Pero ¿por qué Kafka no quería que esto se conozca? ¿Por qué Kafka no quería que esto se lea? ¿Qué escondía esto que para él no era digno de ser leído por terceros? Bueno, en ese descubrimiento estoy. Los arranqué hace poco. He leído algunos esporádicamente a lo largo de mi vida y encuentro que están acá. Lo que sí ahora los estoy leyendo consciente de saber que él no los publicó en su momento en vida. Entonces, es interesante saberlo. No puedo hablar más en detalle, pero más o menos lo que voy notando es que son un poco más oníricos. Si ven, los otros son muy oníricos. Estos tienen un toque más de onirismo, podríamos decirle que los que son los relatos estandarizados y convencionales. Lo que tiene Kafka es que decís... ¿Qué carajo esto? ¿Por qué la gente actúa así? Lo que me encanta de Kafka es que vos todo el tiempo decís... ¿Por qué estos personajes actúan de esta manera? ¿Cómo por qué actúan así los de Diego Mucio en sus relatos Mokba? Lamentablemente este libro lo había perdido. No lo podía encontrar en mi casa, en el despelote de libros que tengo. Verán el quilombo de libros que tengo atrás. Y llegué a leer cuatro o cinco cuentos, uno mejor que el otro, y lo perdí. Lo encontré en una repisa por allá recién hace un rato y ahora lo voy a continuar. De Diego Mucio. Diego Mucio que nos presenta en cada uno de estos relatos a la muerte. Pero a la muerte no como un ente, podríamos decir, abstracto. Sino la muerte se hace presencia a través de rituales. La muerte se hace presencia a través de funerales, de cementerios. La muerte está siempre presente. Y podríamos decir que es como un personaje que va rondando por ahí. En estas historias tan góticas, cementerios, desolados, muertes. Personajes que están cometiendo algunos hechos que podrían generarnos intriga. Suspenso, misterio, misticismo, oscuridad. Hay que desvelar estas tinieblas. Todo lo que nos propone Mucio en esto, me parece a mí que vale la pena leerlo. Si te interesa lo mortuorio vinculado con lo gótico y salir un poco del terror que está de moda últimamente. Diego Mucio, un escritor para tener muy en cuenta, gente. Bueno, me pasé casi 25 minutos hablando de libros. Lo único que les pido es que si llegaron hasta acá me pongan un comentario franco y llegué al final. Yo le voy a poner un corazoncito a su comentario. Y le voy a agradecer que le pongan gracias, me gusta, que se suscriban acá al canal. Y que si tienen unos mangos que nos tiren, que nos ayuden. Que nosotros lo vamos a poner en la plaquita, gente. Les dejo dos videos más acá a los costados para que vayan a verlos y los disfruten. Y nos vemos la próxima. Vayan a ver estos videos y sigan el castillo. Chau. Chau.